Modesto Cazabón Federico, secretario municipal del Ayuntamiento de Cozoleacaque, Veracruz, mencionó que se encuentra lista la Junta Directiva para la Votación de Agentes y Subagentes Municipales de las diferentes localidades que integran esta ciudad, donde dijo que después de haberse aprobado la convocatoria por la 63ª Legislatura del Honorable Congreso del Estado, se dará el seguimiento en esta administración de que todo marche con tranquilidad en las elecciones. El Edil pide a la ciudadanía que vive en las congregaciones, así como a las localidades de este municipio, elijan bien a sus representantes para poder llevar por buen camino estas elecciones para el periodo 2014-2018. Bueno, ya la Junta Municipal Electoral ya se encuentra instalada a partir del día 1º de marzo, tal y como lo señala la ley, ya es el órgano responsable, la Junta Municipal Electoral, quien es el que va a conducir el proceso para la elección de los agentes y subagentes municipales en las 39 congregaciones y cerreterías con las que cuenta este municipio. Bueno, el cabildo designó ya al Presidente de la Junta, el Congreso nos designó a la Secretaria, que fue como que ahí ya en la Junta Municipal y el vocal del Consejo de Desarrollo Municipal, prácticamente ya los registros ya iniciaron, hasta esos momentos yo no veo causas que puedan alterar este proceso, está transporriendo de manera tranquila, aquí la intención es de que los ciudadanos participen, elijan de manera libre y responsable a quienes serán sus representantes durante los próximos cuatro años. Gracias por ver el video.